Bueno, vamos a empezar con los sistemas de ecuaciones lineales. Para resolver cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales hay métodos que son el de sumas y restas, el de método de igualación, de sustitución. Y creo que el método de Gauss-Jordan, de Gauss o Gauss-Jordan, para mí siempre les recomiendo que si pueden hacer directamente Gauss-Jordan, siempre asegurar. Normalmente, o por lo menos cuando yo cursé en el parcial nos daban la libertad de elegir el método en el que nosotros podíamos resolver. En la consigna siempre decía resuelva el sistema de ecuaciones o verifique el sistema de ecuaciones y determine el tipo de solución. Los tipos de solución que pueden tener los sistemas de ecuaciones lineales son tres. Cuando tenemos un sistema compatible, es decir, que va a ser un sistema que tiene igual cantidad de ecuaciones que igual cantidad de incógnitas. Por ejemplo, en este caso, que yo tengo copiado acá en esta pizarra, acá me falta una llave que no me sale bien dibujar con el mouse. Acá tenemos, sí, un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente sea un sistema compatible determinado. Siempre que tengamos sistemas de ecuaciones lineales que tengan menor cantidad de incógnitas que de filas. Por ejemplo, yo tengo acá este sistema de ecuaciones lineales que lo copié del trabajo. En el que tenemos tres incógnitas y cuatro ecuaciones. Este sistema, además, es un sistema que está igualado a cero, por lo que es un sistema homogéneo. Y este sistema va a ser compatible indeterminado o un sistema incompatible. ¿Sí? Porque tenemos tres incógnitas y cuatro ecuaciones. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos sistemas de ecuaciones que sean de más de dos ecuaciones, siempre les recomiendo que hagan el método de eliminación de Gauss-Jordan. Porque hacer sumos y restas acá, igualación o sustitución acá, uno termina invirtiendo más tiempo. Entonces, yo les voy a explicar el método de eliminación de Gauss-Jordan. Lo que vamos a hacer es generar la matriz ampliada de nuestro sistema de ecuaciones. O también le dicen matriz asociada, dependiendo del profesor. Y esta matriz se construye a partir de los coeficientes de las incógnitas. Acá tenemos, voy a ver si les puedo pegar en la consigna de arriba. Porque se ve medio feo. Se ve medio feo. Y voy a agrandar, así pueden ver. Y ahí está. Este es el sistema de ecuaciones. Entonces, en la matriz ampliada o asociada, vamos a poner los coeficientes de las incógnitas. Acá en X1, el coeficiente 1 no se escribe porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y así vamos a ir rellenando. Y ponemos todas las incógnitas. Y yo siempre solía dejar un pequeño espacio y poner los resultados. Entonces acá, las operaciones que son válidas, que podemos aplicar en las matrices son sumar filas, restar filas, podemos cambiar el orden de las filas. También se aplica a las columnas. ¿Sí? Podemos multiplicar toda una fila o toda una columna por un número. Siempre que ese número sea distinto de cero. Y yo empezaba siempre tratando de seleccionar una fila que tengan en la primera columna un 1. Como en esta matriz. Todas tienen 1. No. Con elegir cualquiera ya es suficiente. ¿Sí? Disculpame que te interrumpa. ¿Sí? En la segunda ecuación es 2X sub 1. Entonces acá en la matriz ampliada sería 2. Perfecto, sí. Tiene toda la razón. Ahí está, sí. Entonces tenemos 2X y ahí yo me equivoqué. Ahora, lo que yo siempre solía hacer para resolver de manera automática, sin confundirme, es seguir un orden. Que al principio yo no me di cuenta y siempre resolvía mal hasta que me aprendí. El objetivo es siempre transformar. Siempre llegar a obtener la matriz identidad. Que la matriz identidad es una matriz diagonal que tiene unos en la diagonal principal y ceros en el resto. En el que yo resuelvo por columnas. Es decir, como acá mi fila 1, mi fila en mi fila y posición 1. Si el primer elemento de la matriz identidad es 1, yo no tengo que hacer ninguna operación todavía sobre esa fila. Sobre los que sí tengo que hacer operaciones son sobre la fila 2. Y lo que vamos a hacer es transformar en ceros todos los elementos que no sean la diagonal principal. Por ejemplo, en este caso, estamos en la fila 2. En la fila 2 tenemos un 2. Por lo que tenemos que transformarla en un 0 utilizando el 1 que tenemos de nuestra fila 1. Y cómo se resuelve eso sería... Fila 2 va a tomar el valor de la misma fila 2. Más... La fila 1 multiplicada por menos 2. También pueden ponerle directamente menos dos veces la fila 1. Y yo por... Para no confundirme a mi dislexia siempre pongo más el... El número que va a ser opuesto al coeficiente que está acá, al 2. Siempre le sumo el opuesto por la fila. Y para la fila 3 lo mismo. Fila 3 va a tomar el valor de la misma fila 3. Más el opuesto del elemento que queremos hacer 0. Que en este caso sería... Sería menos 1 multiplicado por la fila 1. Y entonces vamos a construir los valores. Yo siempre dejaba una línea que es netamente por dejar este tipo del ejercicio. Y copiamos la fila 1 tal cual. Y comenzamos aplicando las operaciones. Y yo le voy a poner un poquitito más cerca. Yo ponía cada operación a la derecha de cada fila. Y acá en estos ejercicios como que he terminado un poco mezclando lo que es el desarrollo con el cálculo auxiliar. Pero no pasa nada porque está integrado en el ejercicio. Y ahora ponemos 0 porque transformamos... Voy a poner un cuadro de texto más acá para hacer los cálculos. Si a alguno le cuesta. Entonces tenemos 2 más... Menos 2. Multiplicado por 1. Esto es igual a 2 menos 2. Y por propiedad cancelativa de la suma se transforma en 0. Después del siguiente elemento. Tenemos menos 1 más... 2... Menos 2 por 1. ¿Sí? Que esto va a ser igual a... Menos 1. Menos 2. ¿Sí? Porque acá tenemos un 1. Y menos 1 menos 2 es... Menos 3. ¿Sí? Acá ponemos... Menos 1 más... Menos 2. Por... Menos 1. Y acá tenemos regla de signos. Menos por menos es más... Ah, mira, yo me equivoqué acá. Tenemos. Ahí, Gabriel, el 1 es positivo. Y que estás multiplicando. Ah, sí, 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 sí. O sea, todos los 1 de arriba son positivos. Sí, 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 son positivos. Ahí está mi dislexia. Ahí yo me acuerdo por qué yo hacía todos estos cálculos. Menos 1 más... Menos 2 por 1 es... Menos 2. Y menos 1 menos 2. Tenemos menos 3. Ahí está. Perfecto. Y ahí continuamos. Con... Como se repite el mismo patrón, podemos directamente escribir el valor que ya sabemos que es... Menos 4. Menos 4. Y acá tenemos... Menos 2 multiplicado por 2 es menos 4. Menos 4. Menos 4 más 1 es menos 3. Y ahora continuamos. Ponemos el 0. Y ahí vamos. 2 positivo menos 2 por propiedad cancelativa de la suma es 0. Después tenemos... En el último elemento, menos 1. Tenemos un menos 1 y un más 1. Se repite el mismo caso que en los de la fila anterior. Entonces directamente escribimos el menos 3. Y tenemos menos 3. Menos 3 más 2 por menos 2 sería menos 7. Sí. Menos 4 más menos 3 es menos 7. Excelente. Se sumaron. Y... Llegados a este punto, Nosotros ya vamos a deducir que tenemos un sistema compatible... Este va a ser un sistema compatible, determinado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fila que sea múltiplo de la otra. Igualmente, mucho nos interesa. Va, nos interesa, pero no es tan definitivo darnos cuenta de eso. Ahora, lo siguiente que yo hago es transformar en uno el siguiente elemento... Gabriel, disculpame otra vez que te molesto. Pero ahí volviste en la fila 3, fila 3 más menos 1 por la función 1. O sea, la fila 1, perdón. Tiene razón. Entonces, ahí te va a quedar 0, menos 1, 0 y menos 5, si no me equivoco. Claro, claro. Ahí yo fui haciendo de automático. Claro, tiene toda la razón. En la segunda columna es menos 1. Bien, bien abajo. Claro, sí, sí, sí. Y en la tercera columna es 0. Sí, seguí en los cálculos. Sí, sí, sí. Menos 1... No, acá es menos 2. Porque tenemos... Menos 1 más... 1 por menos 1 es menos 1. Y menos 1 más menos 1 es menos 2. Más 2. Menos 2, perdón. Y... Ahí está, sí. Claro, claro. Yo ya estaba pensando en pasos más adelantados, pero bueno. Entonces, acá igualmente, lo que tenemos es... Como vemos acá, igualmente, pese a que... Seguimos teniendo un menos 1 en nuestra matriz, en la última fila. Este va a ser un sistema compatible determinado. Ya que no hay ninguna fila que sea múltiplo de la otra. Al ser una fila múltiplo de la otra, al nosotros efectuar la suma, se nos quedaría todo en cero una fila. Y como no es el caso, vamos a tener un sistema compatible determinado. Identificar esto no es tan importante, pero es importante porque nos va a ayudar a que nosotros tenemos que llegar sí o sí a la matriz identidad. Si no llegamos a la matriz identidad, es que nos equivocamos en algún cálculo. Entonces, lo siguiente que yo hago es transformar el siguiente elemento de la diagonal principal en 1. En este caso tenemos nuestra fila 2. Vamos a tomar el valor de... Y acá tenemos que transformar en 1 ese 3. Para transformar en 1, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el inverso de ese mismo número. Pero el inverso multiplicativo. ¿Cómo sería eso? Tenemos un 3. Y el inverso multiplicativo de un 3 es un tercio. Y como queremos que se transforme en 1, el inverso multiplicativo siempre va a conservar el signo. Entonces va a ser menos un tercio. Es como el caso en el que tenemos un 3 multiplicando a x y para despejar x dividimos por 3. Ese es el procedimiento que hacemos. Y acá va multiplicado a la fila 2. Yo, para no confundirme, lo que siempre hacía era acá dejar otra línea y copiar todas las otras. Vamos a aprovechar la función de copiar y pegar. Yo... Yo dejaba un espacio y operaba así. Entonces esto lo dividimos por un tercio. Y todo esto nos va a dar 1. Ahí está. Y ahora... Vamos a operar las otras dos filas. Yo acabo, pero... No sé si me siguen escuchando. Sí, seguimos. Bueno, porque me llegó una notificación de que se cerró mi sesión. Bueno, alguien inició sesión en mi Zoom, pero no importa. Entonces tenemos... Yo transformo los elementos que están por encima y por debajo. Que en este caso van a ser... La fila 1 va a tomar el valor de la misma fila 1 más el opuesto, que en este caso el opuesto de 1 es menos 1, por la fila 2. Y si ustedes prestan atención, acá hay como que un patrón, por así decirlo. Que en la fila 3... Vamos a tener que hacer lo mismo, solo que prácticamente cambiar fila 1 por fila 3, fila 1 por fila 3. Y cambiar el valor por el que vamos a multiplicar a la fila 2. El opuesto de menos 1 es 1, y como es 1, no se escribe. Y ven que como que hay algo repetitivo en este método. Que eso repetitivo, o sea, no es malo, digamos, no es negativo, sino que va a ser positivo para nosotros. Porque como que va a quitar la posibilidad de que nos equivoquemos. En lo único que nos podemos equivocar es, en como yo les enseñé, en lo que nos podemos equivocar. Que es malo, digamos, que yo me equivoque tanto. En las operaciones aritméticas. Entonces, acá voy a copiar. Y pegar acá. Y vamos a transformar los demás elementos, ¿sí? Entonces. Yo lo que normalmente hago es transformar directamente en cero los que están por encima y por debajo. Como ya pensé el cálculo que va a ser para transformarlos en cero, me ahorro de calcularlos. Y vamos a operar los siguientes. Tenemos. En nuestra fila 2 tenemos un 1. Que tenemos que multiplicarlo por menos 1. Entonces nos va a quedar menos 1. Y 1 más menos 1 es 0. Y acá tenemos 2 menos 1 nos da 1. Y para la fila 3 tenemos que sumar la fila 1. Entonces. Menos 2 más 1 es menos 1. Y menos 5 más 1 es menos 4. Y ahí está. Ya casi tenemos la matriz identidad. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar a la fila 3. Tenemos fila 3. Va a tomar el valor de. Y siempre que. En este caso no se dio con el primer elemento. Pero vamos a hacer más ejercicios que se van a quedar plasmados. Como se transforma también el primer elemento. Siempre que transformamos en 1. Multiplicamos a un escalar fraccionario. A la fila. Si por ejemplo en este caso va a ser. Fila 1. El inverso multiplicativo de menos 1. Sigue siendo menos 1. O sea es. Es 1. Dividido menos 1. Pero 1 dividido menos 1. Termina siendo 1. Entonces. Directamente lo ponemos como menos 1. Por la fila 3. Y acá yo voy a mover un poquitito esto. Porque me quedo sin espacio. Ahí está. Entonces. Tenemos. Vamos a copiar. Acá. Y vamos a multiplicar por menos 1. Entonces nos va a quedar 1 y 4. Acá lo que yo voy a hacer es. Este se puede dividir. Voy a poner este más acá. Este acá y voy a cortar el ejercicio. Ahí está. Cosa de que pueda continuar a la derecha. Vamos a duplicar este. Acá vamos a borrar todo esto. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es transformar todos los elementos por encima y por debajo de la diagonal principal. En 0. Y como en este caso el único. El último que nos queda por transformar es la fila 2. Así que la fila 2 va a tomar el mismo valor de la fila 2. Más el opuesto del elemento que queremos hacer en 0. En este caso va a ser menos 1. Acá vamos a dejar un espacio. Vamos a copiar. Y nos va a quedar. Acá en 0. Y tenemos. 4. El opuesto de 4 va a ser menos 4. Y 1 menos 4 va a ser menos 3. Y en este caso tenemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones lineales. Y como nos quedó sin ceros. Ninguna fila nos quedó llena de ceros. Tenemos un sistema compatible determinado. ¿Sí? Que va a ser que la solución de nuestro ejercicio. La solución o el conjunto solución va a estar dado por. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. Volver a reconstruir nuestro sistema de ecuaciones con los valores que hemos obtenido. ¿Sí? Para x1. Tenemos x1. Va a ser igual a 1. x2. Va a ser igual a menos 3. Y x3. Va a ser igual a 4. ¿Sí? Y en nuestro conjunto solución lo vamos a expresar de la misma manera. ¿Sí? x1. Igual a 1. Acá uno puede utilizar el operador y. O utilizar la coma. ¿Sí? Ambos son sinónimos. x2. Igual a menos 3. Y por último. x3. Va a ser igual a 4. Sí. Este va a ser nuestro conjunto solución. Para el. Un sistema de ecuaciones. Y ahí ya estaría resuelto. Este sistema de ecuaciones. Con el método de Gauss-Jordan. Y este método nosotros lo podemos aplicar para cualquier tipo de matriz. Sea una matriz de 2x2, 3x3, 4x4. Sean matrices que no son cuadradas también. Podemos aplicar sin problema. ¿Sí? Yo. Esta. Esta pizarra de ya. La voy a ir. La voy a dejar. No. No la voy a borrar. Ni voy a reemplazar valores. Yo tengo. Acá varias pizarras. Y está en el chat del enlace. Por si quieren entrar y ver. O si quieren más adelante descargar como un documento. Ahora. En la siguiente. Que tenemos. Tenemos este sistema homogéneo. ¿Sí? Acá tenemos que construir. La matriz ampliada. Acá está con. Con otros valores. Y si. Si observan. En algunos casos acá. Hay algunas variables que no están. Por ejemplo. Esta. 3x más y. Voy a. Voy a pegarles el ejercicio. Y se ve más. Más lindo que mi. Acá. Sí. Por ejemplo. En la tercera ecuación. Tenemos 3x más y. No se ve. La. La. La incógnita zeta. Cuando nos encontramos en esas situaciones. La incógnita vale 0. Y como. El. El elemento neutro en la suma es el 0. Normalmente no lo ponemos. Tenemos 2. Menos 3. Y 1. Igual a 0. Tenemos 1. Más 1. Menos 1. Igual a 0. Después tenemos. 3. Más 4. Y 0. Igual a 0. Y por último tenemos. 5. Más 1. Más 1. Igual a 0. Si esta es una matriz. Un poquito más grande. Que. Nos va a llevar un paso más. Que la anterior. Entonces yo. Lo voy a. Mover. Vamos a poner acá. Vamos a poner más para acá. Ahí está. Me voy a ver si puedo. Ponerle las operaciones. Directamente. Acá. A un costado. Ahí está. Entonces. Acá. Lo que. Acá podemos operar. De la siguiente manera. Podemos. O bien. Intercambiar. La fila 2. Por la fila 1. O. O. Directamente. Transformar. La fila 1. Si. Esto de intercambiar las filas. Va a ser indistinto. A lo que. A lo que. Respecta al cálculo. Porque. Por más de que nosotros. Invirtamos. Intercambiemos. El orden de las filas. Vamos a tener que. Transformar. Igualmente. En 0. Los demás elementos. Entonces. Entonces. Lo que yo siempre. Hice. Fue. Directamente. Transformar. La fila 1. Va a tomar el valor de. Un medio. De la misma fila 1. Vamos a copiar. Todos los valores. Y acá nos va a quedar. 1. Menos 3 medios. Acá nos va a quedar. Un medio. Yo lo voy a. Agrandar un poquito. Y ahora. Vamos a transformar. Los siguientes elementos. Lo bueno de. Practicar. Gauss Jordan. Es que uno va. Ganando velocidad. En lo que es. Las operaciones. Con las fracciones. Entonces vamos a. A borrar esto. Y tenemos. Para la fila. 2. La fila 2. Va a tomar el valor. De. Su misma fila. Fila 2. Más. El opuesto. Que en este caso. Es menos 1. De la fila 1. Para la fila. Tenemos. Que va a tomar. El mismo valor. De la fila 3. Más. El opuesto. Menos 3. Por la. Fila 1. Y para la fila 4. Tenemos. Que va a tomar. El mismo. Su mismo valor. Más. El opuesto. De. El elemento. Que vamos a. Eliminar. Por la fila 1. Ahora voy a copiar. Este. Vamos a dejar un espacio. Vamos a eliminar. Todas las operaciones. Y vamos a empezar. Entonces. 1 menos 1 es 0. 3 menos 3 es 0. Y 5 menos 5 es 0. Ahora. Tenemos. 3 medios más 1. Sí. 1 más. 3 medios. Va a ser igual a. Creo que es. 5 medios. Y si no me falla. Mi. Mi cálculo mental. Y ahora tenemos. 1 medio. El opuesto. 1 medio. Es menos 1 medio. Menos 1 medio. Menos 1. Va a terminar siendo. Creo que 3 medios. Menos 3 medios. Y voy a. Abre la calculadora. Para verificar. Por las dudas. Sí. Creo que sí. Entonces. Vamos con el siguiente. Tenemos. 4. 4. Más. 3 medios. Sí. 4. Más. 3 medios. Va a ser igual a. Creo que es. 11 medios. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Se te escucha. Me perdí un poco. No. Habría que multiplicar. A la. Fila 1. Por 5 veces. Y ahí. Hacer la operación. Es decir. Continúa. Continúa. Claro. Claro. Acá. En la fila 2. Claro. Yo estoy. Acá. Este. Este elemento está mal. Para la fila 2. Lo que nosotros hicimos fue. Sumarle. El opuesto. De la fila 1. Entonces. Acá tenemos. 1. Le sumamos. El opuesto. De. 3 medios. Va a ser. El opuesto. En menos. 3 medios. Perdón. Es 3 medios. Entonces. 1. Más. 3 medios. Yo. Mentalmente. Calcule. 5 medios. Puede ser que me equivoque. Después. Tenemos. Menos 1. Y le sumamos. El opuesto. De 1 medio. Es menos 1 medio. Y. 1. Más. Perdón. Menos 1. Menos 1 medio. Es menos 3 medios. Y. Para la fila 3. Tenemos que multiplicar 3 veces. A la fila 1. Entonces. Acá tenemos que va a ser. Menos 3 medios. Por 3. Da. 6 medios. Que es 3. 3. Y 3. Más 4. Es 7. Sí. Acá tenemos. 3 por 3. Es 9. Claro. 9. Ahí está. No es. No es 6. Entonces. Menos 3 medios. Multiplicado. Por 3. Da 9 medios. Y 9 medios. 9 medios. Más 4. 9 medios. Más 4. Da 9. Más. 8. Es 17 medios. Ahí está. Voy a anotar el cálculo acá. Tenemos. 4 más. Menos 3. Multiplicado con. Menos 3. Medios. Que esto va a ser igual. Y va a ser. 4 más. Menos por menos. Menos por menos es más. 3. Por 3. Es 9. Con el mismo denominador. Y 4 más 9 medios. Creo que es igual. A 17 medios. Entonces vamos con el siguiente elemento. Tenemos. Un medio. Un medio por menos 3. Es menos 3 medios. Menos 3 medios. Más 0. Es menos 3 medios. Y se entiende hasta acá. Si ustedes no entienden algún cálculo. O yo me equivoqué en algún cálculo. No tengan miedo. En decirme o interrumpir. O decir que se perdieron en algún momento. Y para la tercera fila. Tenemos que hacer lo mismo. Pero multiplicando menos 5 veces a la fila 1. Entonces tenemos. Nuestra fila 1 es. Menos 3 medios. Menos 3 medios. Por 5. Va a ser 3 por 5. 15. Menos 15 medios. Menos 15 medios. Por menos. Menos por menos. Va a ser más. Vamos a tener. 15 medios. Ahora lo que vamos a tener que sumarle. 1. Si. Esto va a ser igual. A. Si no me equivoco. 17 medios. Si cuando tenemos. Una suma de. Fracciones de distinto denominador. Buscamos el común denominador. Y vamos multiplicando y dividiendo. Para. Hacerlo homogeneizáis. Homogeneizáis. Homogeneización. Y sumamos los numeradores. En este caso. Sería. 2. Dividido. 1. Es 2. 2 por 1 es 2. Después 2 dividido 2 es 1. 1 por 15 es 15. Y tenemos 15 más 2 es 17. Y el denominador es 2. Como no podemos simplificar. Lo dejamos así. Y ahora tenemos. Menos 1 medio. Por menos 5. Acá vamos a tener. 1 menos. 1 medio por 5. Es 5 medios. Y el procedimiento es el mismo. 2 menos 5. Es 3. Entonces vamos a tener. Menos 3 medios. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo voy muy rápido. Díganme nomás. Entonces. Acá es lo que yo les comentaba. Por ejemplo. Acá vemos que tenemos. Dos. Filas. Que son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces. Cuando nosotros. Transformemos. En 1. Esta fila. Vamos a llegar a la conclusión. De que es. Un sistema incompatible. O. Un sistema compatible. Indeterminado. ¿Sí? No me acuerdo. Cuál de los dos es. Por lo que no vamos a llegar. A una única solución. Y vamos a tener que poner. Todo en función. De una variable. Si es que tenemos. Un sistema compatible. Indeterminado. Si vamos a tener. Una variable libre. Una variable independiente. Que vamos a poner. Todo en función. De esa variable. Entonces. Ahora. Vamos a transformar. El siguiente elemento. De la fila. De la diagonal principal. Perdón. Entonces. La fila 2. Va a tomar. El valor de. El inverso. De 5 medios. El inverso multiplicativo. Que es. Dos quintos. Por la. Fila 2. Y ahora. Este. Creo que. Ir así. Este. Yo lo voy a tener que. Mover. Más para acá. Lo voy a hacer. Es copiar este. Lo voy a duplicar. Ahí está. Para continuar acá. Ahí está. Entonces. Tenemos. Que aplicar acá. 5 medios. Multiplicado por 2 quintos. Va a dar 1. 5 medios. Multiplicado por 2 quintos. Va a dar 1. Y ahora. Menos. 3 medios. Multiplicado. Por 2 quintos. Va a ser igual a. Menos 3 quintos. Si no me equivoco. Y ahora. Vamos a transformar. En 0. Los demás elementos. De la. Que se encuentren. Por encima. Y por debajo. De la diagonal principal. La fila 1. Va a tomar. El valor. De. La fila 1. Más. El opuesto. Que. Vamos a transformar. Que en este caso. 3 medios. Por la fila 2. Yo creo que. Voy a tener un poco más ancho. Y acá. La fila 3. Va a tomar. El valor. Vamos a tomar. El valor. De la fila 3. Más. El opuesto. Menos. 17 medios. De la. Fila 2. Y lo mismo. Para la fila 4. Vamos a tomar. Nuestro espacio. Y vamos a aplicar. El cálculo. Voy a borrar esto. Y tenemos. Este se va a hacer 0. Y ahora. Menos 3 quintos. Multiplicado. Por. 3 medios. Si. Esto va a ser igual a. 9 décimos. Y tenemos. 3 medios positivo. 1 medio positivo. Entonces tenemos 9 décimos. Un. No. Acá. Este 3 quintos. Claro. Menos 9 décimos. Ahí está. Menos 9 décimos. Que es el resultado. Ser 3 quintos. Por 3 medios. Más. Un medio. Sí. Como un denominador. 10. Tenemos. 10 dividido. Es 5. 5 por 1. 5. 2. Menos 14 décimos. Ahora. Para la fila 2. Para la fila 3. Este se transforma en 0. Este también se va a transformar en 0. Y tenemos. Menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Multiplicado. Por. Menos 17. Medios. Bueno. Como los dos son negativos. Va a ser un resultado positivo. Y tenemos. 7 por 3 es 21. 21 más 30 es 51. 51 décimos. Y 51 décimos. Menos. 3 medios. Va a ser igual a. Como un denominador. 10. No. 51. Menos. 3 por 5. Es 15. 41. Creo que es menos 46 décimos. Menos 46 décimos. Si no hice mal los cálculos. Y bueno. Acá podemos simplificar. 14 es múltiplo de 2. Igual que el 10. Es. Entonces. Esto va a quedar. Como 7 quintos. Si. 14 dividido 2 es 7. 10 dividido 2 es 5. Y acá lo mismo. 46. Dividido 2. Es 23. 10 dividido 2. Es 5. Y acá nos va a quedar. El mismo resultado. Bueno. Si no me equivoqué. En. Ningún cálculo. Ahora. Vamos bien. Igual lo que yo siempre. Siempre hacía. Es. Una vez resuelto. O haber desarrollado yo. El ejercicio. Agarrar y. Y buscar en una calculadora. En una calculadora. En internet de matrices. A ver si yo llegué. Al mismo resultado. O si me equivoqué. En alguna parte. Identificar el error. Y ahora vamos a transformar en uno. El último elemento. De la diagonal principal. En este caso va a ser fila 3. Va a tomar el valor de. El inverso multiplicativo. Que va a ser. Menos 5. Sobre 23. Aos. Multiplicado por. La fila 3. Y eso va a dar. Ah. Un número. Acá. Va a dar como resultado. Acá tenemos. Vamos a. Vamos a tener. Un 1. Y. Lo que voy a hacer es. Esto voy a quitar de acá. Lo voy a mover al frente. Ahí está. Vamos a mover al frente. Ahí está. Lo voy a acomodar acá. Ahí está. Sí. Voy a dibujar. Un. Un intento de flechita. Para que se vea que acá. Se continuó. Y ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a duplicar este. Por lo más pequeño. Y a operar. Los últimos elementos. De la diagonal. Los últimos elementos. Que se encuentran. Por encima. Y por debajo. De la diagonal principal. Entonces. Tenemos. Que. La fila 1. Va a tomar el valor. De. La misma. Fila 1. Más. El opuesto. De. Menos 7 quintos. Que va a ser. 7 quintos. De la fila 3. La fila 2. Va a tomar el valor. La misma fila 2. Más el opuesto. Que en este caso. Es. 3 quintos. De la fila. De la fila 3. De la fila 3. La fila. La fila 3. La dejamos tal cual. Y. La fila 4. Va a tomar el mismo. Valor que. Sí. Que la fila 4. Más. El opuesto. De 23 quintos. Por la fila 3. Y ahora. En este último paso. Vamos a terminar. Entonces tenemos. Vamos a eliminar estas operaciones. Y vamos a operar. Acá tenemos que. Menos 7 quintos. Más 7 quintos. Va a ser 0. 3 quintos. Más. 3 quintos. Es 0. 2 quintos. Menos 23 quintos. Y 23 quintos. Es 0. Bueno. Ya. Completamos la. Diagonal principal. Sí. Llegamos a. A lo más parecido. A lo que es la identidad. Y. Y ya. Vamos a poner la solución. De nuestro sistema de ecuaciones. Viendo así. De esta manera. Cómo quedó nuestro sistema de ecuaciones. Cómo creen. Qué tipo de. De solución. Creen que tiene nuestro sistema de ecuaciones. Sí. X1. Va a ser igual a 0. X2 va a ser igual a 0. X3 va a ser igual a 0. ¿Por qué sería un sistema compatible indeterminado? ¿Por qué va a tener infinitas soluciones al darle infinitos valores a Z? Sí. Está bien. La solución iría de acuerdo al valor que se le ponga a Z. Ahorita va a ir cambiándola. Se va a tener solución. Más allá del valor que se le ponga. Claro. Siempre que nos encontremos. Con una situación similar. Quitando esta. Que es un sistema homogéneo. Vamos a llegar a cuando tenemos expresado de la forma 0 igual a 0. Vamos a tener un sistema compatible indeterminado. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con un sistema incompatible. Cuando por ejemplo en un caso tengamos así. Como que 0 es igual a 5. Y esto no es cierto. Y nosotros hemos perdido, digamos, la última fila. Es decir, la última ecuación. Pero lo más importante es el desarrollo que nosotros fuimos haciendo. Y este es un sistema particular. Es un sistema homogéneo. Que es mal. O sea, yo no me acuerdo bien todas las peculiaridades que tiene el sistema homogéneo. Pero creo que siempre se llega a un sistema compatible que es determinado. Solo que les estoy hablando de memoria que no me acuerdo. Porque si bien tenemos cuatro incógnitas. Cada incógnita es igual a 0. Todas las incógnitas van a ser igual a 0. Sí, esto es más que nada un algo para revisar lo que es la teoría. Yo tuve muy poco tiempo para preparar todas las unidades. Entonces no me acuerdo en particular todo lo que es respecto a un sistema homogéneo. Pero lo importante es el procedimiento para hacer el sistema de eliminación. Así que esto nos va a servir siempre que les toquen el parcial. Y a ustedes les dejen resolver el sistema de ecuaciones lineales. Utilizando Gauss-Jordan. Se van a ahorrar mucho tiempo. Como es simple. Y en sistema de matrices. En lo que es matrices. Que bueno, acá vamos a seguir haciendo las operaciones con sistemas de ecuaciones. Expresadas como matrices asociadas. Pero el sistema Gauss-Jordan. Les va a permitir desarrollar mucho. En todo lo que es matrices. Y vamos a resolver este tipo de expresiones que pueda aparecer. También vamos a resolver que yo saqué el parcial. Que tenemos una operación entre dos matrices. En el que en algunos elementos aparecen incógnitas. Como A, B o C. Y este es un sistema en el que tenemos una multiplicación entre matrices. Que yo supongo que es lo más complicado que les puede llegar a aparecer. Y vamos a resolver. Entonces. Continuando. Tenemos. Las operaciones entre matrices. Acá tenemos. Unas matrices en particular. Las operaciones que podemos hacer entre matrices. Son. Suma de matrices. Resta. Multiplicación de matrices. Es hacer la matriz traspuesta. Lo vamos a hacer. Y la potenciación de matrices. ¿Sí? Por ejemplo. Una matriz al cuadrado. Una matriz al cubo. No sé si desarrollaron. Algunos ejercicios de ese estilo. Acá voy a duplicar. Y voy a. Lo más complejo, digamos. O por lo menos lo más. Laborioso. Que tenemos. Es la. La potencia de matrices. ¿Sí? Por ejemplo. Si. Les piden que calculemos. A al cuadrado. ¿Sí? Algo que me pasó a mí. Que. Uno dice. A al cuadrado. La matriz al cuadrado. Bueno. Elevo al cuadrado. Todos los elementos. La matriz. Y no. No se resuelve de esa manera. La. La potencia. De una. De una matriz. Se aplica. Por la definición. De una potencia. La definición. De una potencia. Es multiplicar. A la base. Tantas veces. Como lo indique. El exponente. Entonces. Todas las potencias. Que ustedes vean. De las matrices. Multiplicación. Entre matrices. Multiplicándola. Por sí mismo. Si. Sería. Algo tal que así. Si tenemos. A al cuadrado. Vamos a tener que multiplicar. A por sí misma. Dos veces. Porque es al cuadrado. Y esto es. Y esto es un. Una multiplicación. Entre matrices. En el que tenemos que multiplicar. Toda la fila. De una matriz. Por la columna. De la otra matriz. Si. Yo acá voy a. Este va a ser un poquito ancho. Yo les voy a mostrar. No sé si recuerdan. Esto sería. Uno. Si. Multiplicado por uno. Más. Menos dos. Menos dos. Multiplicado. Por cero. Este es cero. Y ahí. Esto es equivalente al primer elemento. Si. Dejamos un espacio. Y el segundo elemento. Es. Sigue siendo la misma fila. Solo que cambiamos la columna. Pero voy a desarrollar acá. Voy a dejar planteado. Para la. Para toda esta matriz. De dos por dos. Y después. Y después vamos a ir poniendo directamente. Los resultados. Por una cuestión de espacio. No sé. Esto va a ser igual a uno. Multiplicado por. Menos dos. Más. Menos dos. Multiplicado por tres. Y ahora. Para la. La siguiente fila. Si. Si. Prestaron atención. Nosotros. Utilizamos. La fila uno. Para obtener. Todos los valores. De la fila uno. De resultado. Multiplicando. Por distintas. Por las distintas columnas. Ahora. Vamos a utilizar la fila dos. Multiplicándola. Por las distintas columnas. De la siguiente matriz. Quedándonos. Cero por uno. Más. Tres. Multiplicado con. Menos dos. Si. No, no, no. Perdón. Con cero. Así me confundí. Ahí está. Si multiplicamos. A cero. Con uno. Más. Tres. Multiplicado con cero. Y ahora. Vamos a dejar un espacio. Vamos a dejar el mismo espacio. Entre los dos. Y ahora tenemos. Cero. Multiplicado con. Menos dos. Cero. Multiplicado con. Menos dos. Más. Tres. Multiplicado con. Más. Con. Tres. Creo. Acá. Tengo mal el paréntesis. Ahí está. Sí. Cero. Multiplicado. Con menos dos. Y tres. Multiplicado con tres. Y el resultado que obtengamos va a ser. La matriz A elevado al cuadrado. Así que voy a poner. Vamos para acá. Y ahora vamos a poner. Igual. Uno por uno es uno. Más. Cero. Es igual a cero. Entonces ponemos uno. Después tenemos acá. Uno por menos dos. Es menos dos. Menos dos. Por tres. Es. Menos seis. Menos dos. Más. Menos seis. Es. Menos ocho. Y acá tenemos. Cero. Más cero. Es cero. Y después cero más. Tres por tres es nueve. Es nueve. Sí. Si no hice ningún. Si no hice mal ningún cálculo aritmético. Este es el resultado. Ahí está. Sí. Se entiende cómo se hace la potencia. Y esto aplica tanto para matrices. Dos por dos. Dos por dos. Perdón. Como tres por tres. Siempre que sean matrices cuadradas. Las podemos elevar a su potencia. Si tenemos una matriz. Como por ejemplo la matriz B. No la podemos. No se puede calcular B al cuadrado. Porque no coincide la cantidad de filas. Con la cantidad de columnas. Sí. Es importante recordar siempre el orden. Y yo tenía por acá les voy a pegar un. Una captura. Acá. No sé por qué no le pegué anteriormente. En el que van a tener la condición para hacer la multiplicación. Sí. Siempre que sea válida la multiplicación. Igual siempre tenemos que mirar la cantidad de filas. No. Fila como columna. La cantidad de columnas de la primera matriz. Con la cantidad de filas de la segunda matriz. Acá. Yo tenía. Acá. Acá tengo. Ahí está. Voy a pegar acá encima el cálculo auxiliar. Ahí está. Una matriz N por N. Ahí le saqué la matriz. La parte de matriz A. Ahí está. Entonces esto lo borro. Y lo vamos a pegar acá. Ahí está. Este lo voy a pegar acá arriba. Este lo voy a bajar un poquitito más. Ahí está. Sí. Siempre tiene que coincidir. Esta es fila por columna. La cantidad de columnas de la primera matriz. Con la cantidad de filas de la segunda matriz. Y B. Es una matriz. Que tiene dos filas por tres columnas. Y al multiplicar a B por B. No es posible obtener. Porque es una matriz de dos por tres. Por una de dos por tres. Ahí ya no coincide nuestro M. Sí. Eso siempre hay que prestar atención. Cuando les pidan la potencia. De una. De una matriz. Yo me acuerdo que esto yo no sabía. Y yo en mi parcial. Agarré y le ve al cuadrado. Cada elemento de la matriz. Y el sabestro no va a proveer. El parcial. Pero bueno. Ahora. Las siguientes operaciones que podemos hacer con matrices. Es la suma de matrices. Que esa es la más simple. Digamos. ¿Por qué sumamos elemento a elemento en la matriz? Y siempre podemos sumar cuando las matrices tengan el mismo orden. Por ejemplo. Podemos sumar la matriz A con sí misma. Podemos sumar la matriz B con sí misma. La matriz C con sí misma. Podemos sumar la matriz B más la traspuesta de la matriz C. La traspuesta de una matriz es el resultado de obtener la cantidad de filas de intercambiar. Las filas por las columnas. ¿Sí? Vamos a hacer. Y se suele expresar como. El nombre de la matriz. Elevado. A la T. A la T en chiquitito. O con una apóstrofe. ¿Sí? Vamos a hacer la traspuesta, por ejemplo, en la matriz C. La traspuesta de la matriz C va a estar dada por intercambiar las filas por columnas. Entonces. En esto siempre hay. Lo voy a hacer así. Lo voy a poner igual acá. Cosa que este quede en el medio. Vamos a poner otro texto acá. Entonces tenemos. C es una matriz de. Dos. Es una matriz de tres por dos. Entonces va a terminar transformándose en una matriz de dos por tres. Sí. Tiene dos filas y tres columnas. Y se va a transformar en una fila. En una matriz de. Perdón. Al revés. Tiene tres filas y dos columnas. Y se va a transformar en una matriz de. Dos filas y tres columnas. Entonces ponemos. Menos uno. Uno. Sí. Intercambiamos. Esta fila la trasponemos como columna. Después. Cero. Y tres. Y por último. Dos. Con cuatro. Sí. Si no. Si mal no recuerdo. Trasponemos las. Trasponemos las filas. Con las columnas. Y esta sería la traspuesta de C. Y podemos sumarla ahora con la matriz B. Porque nos coincide con la cantidad de filas y matrices. Sí. Es del mismo orden. Entonces. Acá. Esto lo voy a poner así. Entonces. Si nosotros queremos sumar estas dos matrices. Sumamos elemento a elemento. Yo le voy a poner. Y la suma. Tiene la. La característica de que es. Conmutativa. Entonces. Da igual. Si hacemos. B. Más la traspuesta de C. O la traspuesta de C. Más B. Sí. El único elemento que no es. Las únicas operaciones. Que no son conmutativas. Es la multiplicación. Y. Creo que hasta ahí. Si mal no recuerdo. Entonces. Abrimos nuestro cuadro de texto. Y. Sumamos. Menos uno. Más menos dos. Es. Menos tres. Cero. Más tres. Es tres. Y dos. Más cero. Es dos. Uno. Más uno. Es dos. Tres. Más menos cuatro. Es menos uno. Y cuatro. Más uno. Es cinco. Sí. Pero este. Este cálculo es sencillo. Lo que vamos a hacer es. Practicar lo que es. Lo que es el producto. De las matrices. Que es lo más. Interesante. O por lo menos. En lo que. Nos puede llevar más tiempo. Y por ello. Vamos a hacer. Planteándolo. Con lo que es un sistema de. De una operación. Entre dos matrices. Que tenga. Incógnitas. Sí. Como este que yo tengo acá. Entonces. Siempre que ustedes. Se encuentren. En esta situación. Ya sea que hay un producto. O una suma. O una resta. Lo que tienen que hacer es. Tratar de desarrollar. Lo máximo posible. Hasta llegar. A una única matriz. Sí. Y ahí. Nos va a quedar. Planteado. Un sistema. De ecuaciones. De tantas filas. Como. Tantas filas. Como ecuaciones. Y tantas letras. Como incógnitas. Sí. Sería. Algo parecido. Una matriz asociada. Como. Hacíamos. Al principio. Sí. Que tenemos. Un sistema de ecuaciones. Y lo transformamos. En una matriz. Al resolver. Este caso. Tendríamos. Como lo inverso. Sí. Llegamos a obtener. La matriz. Y podemos plantear. El sistema de ecuaciones. Y. Vamos a resolver. Uno. Por uno. Es uno. Uno. Más. Cuatro. Por dos. Es ocho. Más. Siete. Por tres. Es veintiuno. Y esto. Es igual. Esto va a ser igual. A. C. Sí. El resultado. De la operación. Le voy a poner. En otro cuadro de texto. Que ya vamos a llegar. Pero. Esta suma. Sí. Da. Si no me equivoco. Treinta. Treinta. Va a ser igual a c. Pero ya vamos a ir a llegar. Entonces el segundo. Sí. Uno. Por menos uno. Es menos uno. Más. Cuatro. Por a. Es cuatro a. Más. Siete. Por. Menos tres. Es. Menos veintiuno. Sí. Menos. Veintiuno. A ver si estoy haciendo bien. Uno. Por menos uno. Es uno. Cuatro. Por a. Es cuatro a. Siete. Por menos tres. Menos veintiuno. Perfecto. Y acá. Esto es igual. Esto lo pongo. Menos uno. Más. Menos veintiuno. Es menos veintidós. Y ahora. Uno por dos es dos. Más. Cuatro por dos es ocho. Más. Siete por B. Es siete. Y dos más ocho es diez. Entonces. Vamos a expresar. Más. Diez. Y ahora. Vamos con. La segunda fila. Dos por uno es dos. Más. Cinco por dos es diez. Más. Ocho por tres. Es veinticuatro. Si sumamos esto. Tenemos. Que es. Si no me equivoco. Treinta y seis. Después tenemos. Dos por menos uno es menos dos. Cinco por a es cinco a. Más cinco a. Y. Ocho por menos tres. Es. Menos. Veinticuatro. Entonces. Menos dos. Menos veinticuatro. Es. Menos veintiséis. Y ahora. El último elemento. Acá no lo puedo sacar. Menos. El más. Tenemos. Dos por dos es cuatro. Más. Cinco por dos es diez. Tenemos diez. Más. Ocho ve. Y ahora. Con la última fila. Así. Tres por uno es tres. Seis por dos es doce. Doce más tres es quince. Nueve por tres es veintisiete. Entonces. Quince más veintisiete. Creo que es. Cuarenta y dos. ¿Cómo? David. Sí. Creo que. Te dio diez más ocho. Te faltó sumar. El dos por dos. Cuatro. ¿En cuál? Acá. Sí. Entonces. Tenemos. Dos por dos. Es cuatro. Más. Claro. Tienen toda la razón. Acá es catorce. Dos por dos es cuatro. Más. Cinco por dos es diez. Tres. Es catorce. Tres. Yo justo tenía cerrado el chat. Entonces. Tenemos. Tres por uno. Tres. Más. Seis por dos es doce. Doce más tres es quince. Y nueve por tres es veintisiete. Veintisiete más quince. Creo que es cuarenta y dos. Y ahora. Tres por menos uno. Es menos tres. Tenemos seis a. Y ahora tenemos. Menos tres. Más. Nueve por menos tres. Veintisiete. Menos treinta. Sí. Menos veintisiete. Más menos tres. Es menos treinta. Y acá tenemos. Tres por dos es seis. Seis por dos es doce. Sumado a los dos dan dieciocho. Más. Nueve B. Y ahora todo esto. Va a estar igualado. Sí. Acá. Todo esto va a estar. Igualado. A. C. Menos veintiséis. Diez. Treinta y seis. Menos treinta y uno. Como de que estén más o menos alineados. Y. Acá tenemos. Catorce. Y el último. Cuarenta y dos. Menos. Menos. Treinta y seis. Y dieciocho. Y ahí está. Y como tenemos una igualación de dos matrices. Dos matrices son iguales. Sí. Solo sí. Tienen el mismo orden. Y cada elemento de cada posición. Es igual. Sí. Cada elemento. Y sub j. Es igual a la otra matriz. Y sub j. ¿Cómo sería eso? Eso sería que acá nosotros tenemos. Nueve ecuaciones. Tenemos que. Treinta. Sí. Primera fila. Primera columna. Es igual a. Primera fila. Primera columna. De la siguiente matriz. Treinta es igual a C. Vamos a tener que. Cuatro a. Menos. Veintidós. Va a ser igual a. Menos. Veintiséis. Sí. Yo. Estas ecuaciones. Las voy a plantear. Dentro de una misma matriz. Sí. Yo voy a mover este acá. Vamos a abrir. Y vamos a. Resolver esta igualación. Vamos a tener que. Treinta. Es igual a C. En la siguiente posición. Cuatro a. Menos. Veintidós. Tengo que hacerlo más ancho. Cuatro a. Más. Veintidós. Va a ser igual a. Menos. Veintiséis. Y. Diez. Más. Siete. Ve. Va a ser igual. A. Diez. Después tenemos que. Treinta y seis. Es igual a. Treinta y seis. Este ya está resuelto. Vamos a. Agregar un poquito más de espacio. Cinco. A. Menos. Veintiséis. Va a ser igual a. Menos. Treinta y uno. Y. Catorce. Más. Ocho B. Va a ser igual a. Catorce. Y ya tenemos que. Cuarenta y dos. Es igual a. Cuarenta y dos. Seis. Menos. Treinta. Es igual a. Menos. Treinta y seis. Y. El último elemento. Dieciocho. Dieciocho. Más. Nueve B. Va a ser igual a. Dieciocho. Y ahora. Si nosotros. Prestamos atención. Cada columna. Que tenemos acá. Es un. Sistema de. Tres ecuaciones. Entonces. Acá nosotros. Tenemos. Un sistema. De. Nueve. Ecuaciones. Y. Cómo se resuelve esto. Fácilmente. Tenemos que. Plantear. Los. Sistemas. De ecuaciones. Como. Como vemos. El. Son todos. Sistemas. Una. Sistemas. De. Tres ecuaciones. Con una variable. Si. Por ejemplo. En toda la primera columna. Tenemos. Treinta. Es igual a. Treinta y seis. Igual a. Treinta y seis. Cuarenta y dos. Igual a. Cuarenta y dos. Entonces. Ya tenemos que. Treinta. Vale C. En nuestra. Solución. C. Y. Yo voy a. Poner. Otra solución. Y. Si yo voy muy rápido. Ustedes. Díganme no más. Yo les explico. Otra solución. Va a estar planteada acá. Y. Acá podemos resolver. Los sistemas de ecuaciones. De distintas formas. Por ejemplo. Tenemos acá. Toda la segunda columna. Podemos plantearla. Para resolver. Con un sistema de. Eliminación por Gauss. Que va a ser el método más largo. O. Podemos agarrar. En alguna fila. Y despejar. Yo voy a escribir. El sistema de ecuaciones. Que es. 4A. Menos. 22. Igual a. Menos 26. La otra. Es 5A. Menos 26. Igual a. Menos 31. Y 6A. Menos 30. Es igual a. Menos. 36. Sí. Esto también. Se le puede. Puede aparecer. Con el nombre. De familia. De ecuaciones. O. O algo parecido. Voy a ver si. Yo le pongo. Con llaves. Así. Simulando. Que es una llave grande. Así no. No dibujo. Mi llave. Bueno. Vamos a dejarla así. Y ustedes simulen. Que ven. Una llave grande acá. Bien dibujada. Y prolija. Entonces. Esto. La forma más rápida. De resolverlo. Es. Despejando. Una fila. Por ejemplo. La primera. Menos A. Perdón. 4A. Menos 22. Igual a 26. Sí. Yo voy a hacer. En mi cálculo auxiliar. El. El despeje. Sí. Tenemos. 4A. Menos 22. Es igual a. Menos 26. Y bueno. Acá vamos a ir despejando. La variable A. Que es la que nos interesa. Ahora entonces. 4A. Menos 22. Más 22. Va a ser igual a. Menos. 26. Más 22. Sí. Lo que yo hice acá es. Sumo a ambos miembros. El opuesto de menos 22. Y acá nos va a caer como resultado 4A. Si estuviese haciendo en papel. Trataría de que todos los iguales estén en la misma fila. Perdón. En la misma columna. Y tenemos. Menos 26. Más 22. Menos 4. Y ahora. Multiplico el inverso. Multiplicativo del coeficiente. Que tenemos en A. Que en este caso sería. Un cuarto. Por 4. Por A. Va a ser igual a. Menos 4. Por. Un cuarto. Y nos va a quedar como resultado que. A. Es igual a. Menos 1. Creo que hice algo mal. Que 4. Es igual a menos 1. Entonces. Vamos a verificar. 4. Multiplicado con menos A. Que es. Menos 1. Menos. 22. Nos tienen que dar como resultado. Menos 26. Y esto sería. Menos 4. Menos 4. Más menos 22. Da menos 26. Si. Entonces se verifica. Si. Menos 4. Menos 22. Igual a. Menos 26. Y como ya tenemos el valor de A. Vamos a ir completando nuestra. Nuestra solución. Lo que sí. No sé por qué. Yo. Lo planteé como. Una matriz. Pero bueno. Acá tenemos. Nuestro. Nuestro conjunto. Nuestro solución. Va a ser. C. Es igual. A 30. Coma. Tenemos que. A. Va a ser igual a. Menos 1. Y así. Vamos a ir despejando. Todas las. Incógnitas. Que tengamos. Y yo esta verificación. Lo voy a borrar. Ahora. El siguiente que tenemos es B. Si. El siguiente sistema de ecuaciones que tenemos es B. Yo voy a. Yo voy a. Clonar este acá. Y voy a reemplazar. Tenemos. 10 más 7B. Igual a 10. Tenemos. 14 más 8B. Igual a 14. Y. 18 más 9B. Va a ser igual a 18. Si. En este sistema de ecuaciones lo que podemos ver rápidamente. Es que. El. La. El valor de la constante. Es igual al valor del resultado. Entonces nosotros. Al despejar. Una cualquiera. Nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo. 10. Más 7B. Igual a 10. Que. La incógnita B. Va a valer 0. ¿Por qué? Porque es el único caso. En el que esto es cierto. Y. Entonces tenemos. 10. Menos 10. Más 7B. Igual a. Menos 10. Y vamos a tener que. Un séptimo. Multiplicado por 7. Por B. Va a ser igual a 0. Multiplicado por. Un séptimo. Y acá vamos a tener que. Es igual a 0. Si se entiende eso. B va a ser igual a 0. Y ya. Hemos resuelto. Nuestro. Nuestro sistema. Nuestras. Nuestros. Tres sistemas de ecuaciones. Y así se resuelve. Este tipo de ejercicio. Si tenemos que. Operar. Todo lo posible. Hasta que. Podamos plantear. Los sistemas de ecuaciones. Y además. Este ejercicio. Está bueno. Porque nos ayuda. A practicar. Lo que es la multiplicación. De matrices. Y ahora. El siguiente. Si. Lo siguiente. Que tenemos acá. Porque yo puse. Este acá. Lo que era. Para calcular. Los determinantes. De las matrices. O para. Hacer el inverso. De una matriz. El inverso. De una matriz. Que es lo siguiente. Que vamos a hacer. Antes de los determinantes. Es. Una matriz. Que cumple. Tal que. Va a cumplir. Tal que. A. Multiplicado. Con el. Inverso. De A. Que yo lo voy a. Expresar. Con un apóstrofe. Va a ser igual. A la matriz. Identidad. La matriz. Identidad. Es una matriz. Cuadrada. Que tiene. Todos los elementos. En su diagonal. Principal. Uno. Y en el resto. Cero. Si. Entonces. El producto matricial. De A. Por el inverso. De A. Es la identidad. Y nosotros. Podemos. Calcular. El inverso. De una matriz. Por el método matricial. O. Calcularlo. Por. Gauss-Jordan. El inverso. De una matriz. Por el método matricial. Según. El contenido. Que yo estuve viendo. Ustedes. No lo vieron. Todavía. Si. Porque. Para calcular. Con el. Con el método matricial. Nosotros. Vamos a calcular. Utilizando. Los. Cofactores. Y la matriz. Transpuesta. Dividiendo. Elemento. Elemento. Si. Que es un proceso. Un procedimiento. Bastante largo. Que ustedes. No lo vieron. Así que yo no les voy a dar. Para no confundirlos. Si. El método. Que nosotros. Vamos a utilizar. Es. La inversa. Por. Gauss-Jordan. Si. Que. Ahí viene. El énfasis. Que yo les hice. Al principio. De que. Gauss-Jordan. Nos ayuda. A calcular. Muchas cosas. Las matrices. Que admiten. Inversa. Son. Todas las matrices. Cuadradas. Por ejemplo. La matriz C. No va a tener. Una matriz inversa. Porque no es una matriz cuadrada. Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Armar una matriz. Asociada. O una matriz ampliada. Dependiendo como. Como. Se quiera llamar. Pero en vez de utilizar. Paréntesis. A los lados. Se utilizan. Barras. Si. 3 y 2. Acá. Va a ir. Una barra. Punteada. Que creo que. A ver si lo encuentro. O con G. Vamos a simular. De que. Este es una. Una barrita. Punteada. Como si fuese. Un dos puntos. Pero no llega a ser. Un dos puntos. Lo voy a dejar como. Signo de admiración. Y a continuación. Ponemos. El equivalente. A la fila de la matriz. Identidad. Que en este caso. Va a ser. 1. 0. Y. Ponemos la barra. Perdón. Sí. Pero. Antes de buscar la matriz. Inversa. No habría que verificar. Si el determinante. Es distinto de cero. Claro. Algo que. Siempre es una buena práctica. Hacer es. Calcular el determinante. De la matriz. ¿Por qué? Porque el determinante. De la matriz. Nos va a decir. Si. Admite o no. Inversa. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Yo. Me había olvidado de eso. Vamos a calcular. El determinante. De estas matrices. Sí. Yo ya iba haciendo. De automático. Porque. En mi caso. Siempre los profesores. Nos daban. Calcular. Inversas. De matrices. Que admiten. Inversa. O sea. Siempre iba a dar. Ellos no. Nos daban. Siempre ejercicio. Es que nosotros. Teníamos que aplicar. Todas las situaciones. Pero. Es algo muy útil. Porque. Calcular el determinante. De una matriz. También lo vamos a expresar. Como. Con barras. Y tenemos. Que se expresa. La misma. Acá voy a poner. Un cuadro de texto más. La misma matriz. Entre barras. Sí. Parecido a lo que es. Valor absoluto. Pero. No es valor absoluto. Sí. De esta forma. Y cuando tenemos. El determinante. Para calcular el determinante. Siempre que sea de una matriz. De dos por dos. O de tres por tres. Podemos utilizar el método de Sarrus. Sí. El método de Sarrus. Consta de multiplicar. Sí. Voy a poner. Acá abajo. Multiplicar. Los elementos de la diagonal principal. Sumados entre sí. Menos. Los elementos de la contra diagonal. En este caso va a ser. Tres. Perdón. Menos tres por cero. Si no me equivoco. Menos. Dos por uno. O era más. Creo que eran multiplicados entre sí. Sí. Agarramos y multiplicamos. Los elementos de la diagonal principal. Menos tres por cero. Menos. Dos por uno. Sí. Y esto va a dar. Tres por cero es cero. Dos por uno es dos. El resultado menos dos. Si el determinante es distinto de cero. Entonces. Yo le voy a poner un igual. Entonces. Nuestra matriz. Admite inversa. Yo le voy a poner un. Un igual. Ahí está. Entonces. Volviendo a nuestra matriz ampliada. O asociada. Dependiendo de. De cómo se le llame. O cómo le llamen los profesores. Que estén. Con los que estén dando. Y la bibliografía que estén leyendo. Lo que vamos a tratar de hacer es. Llegar a una matriz identidad. Del lado izquierdo. Por así decirlo. Sí. Donde nosotros. Copiamos nuestra matriz original. Que es menos. Tres. Dos. Uno. Cero. Vamos a. Poner la identidad. Allí. Y para hacer eso. Constamos de. El método de Gauss-Jordain. Y las operaciones entre matriz. Y las operaciones válidas entre filas. Entre filas y columnas. Por ejemplo. En este caso. Lo que nosotros podemos hacer. Es. Intercambiar. La fila dos. Por la fila uno. Sí. El intercambio entre filas o entre columnas. Está permitido. Sí. Yo. Me acuerdo que lo denotaba como. Fila uno. Toma. Toma el valor de la. Fila dos. Y la fila dos. Va a tomar el valor de la fila uno. Sí. Yo he dejado un espacio. Y vamos a copiar esto. Y vamos a cambiarle el orden. Vamos a copiar acá. Vamos a pegar acá. Y acá vamos a. A poner el. Menos tres. Toma dos. Y acá es. Uno cero. Sí. Y ahora. Lo que tenemos que hacer. Es transformar a la fila dos. A la fila dos. Vamos a decir. Que va a tomar el mismo valor. De la fila dos. Más. El opuesto del coeficiente. Que en este caso. Es menos tres. Y esto nos va a quedar. De resultado. Tenemos. Que esto va a ser cero. Acá. El. Dos. Va a quedar igual. Porque. Fila dos es. Fila dos toma el valor. De menos tres. Por fila uno. Menos tres. Por cero. Cero. Acá. El uno. Va a quedar igual. Uno más cero es cero. Y acá tenemos que. Menos uno. Multiplicado por menos tres. Es menos tres. Menos tres más cero es. Menos tres. Sí. Y ahora. A la fila dos. Lo que vamos a hacer es. Multiplicarla. Por el inverso. Del elemento que está en la. En la posición de la diagonal principal. El inverso de dos. Es un medio. Vamos a manejar un espacio acá. Voy a copiar esto acá. Ahora. Entonces. Dos. Dos. Dividido dos. Es uno. Uno. Dividido dos. Es un medio. Y menos tres. Dividido dos. Es menos tres medios. Sí. Me voy a acomodar un poquito. Tampoco. Sí. Ahora. Hemos logrado la matriz identidad. En la parte izquierda. Entonces. La matriz. Que se nos quedó formada. En donde estaba la matriz identidad. Va a ser la matriz inversa. Sí. La matriz. Inversa de A. Va a ser igual a. La que hemos obtenido. Con el método de. Ingauss-Jordain. Que es. Voy a acomodarlo acá. Que tenemos que es. Cero. Uno. Un medio. Y menos. Tres medios. Sí. Y esto lo podemos verificar. Esto lo podemos verificar. Multiplicándolo con A. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Vamos a. A. Acá. No. No. Acá. Vamos a eliminar este. Vamos a hacer la comprobación acá. Sí. Que A por. La inversa de A. Es la identidad. Y ahora vamos a escribir. Con la matriz A. Que es. Menos tres. Dos. Menos tres. Dos. Uno. Cero. Y esto va a tener que estar. Operado con. Se lo voy a poner acá arriba. En el cálculo del determinante. Lo voy a poner un poquito más acá arriba. Ahí está. Y acá. Esto tiene que ir multiplicado. Con la matriz que obtuvimos que es. Cero. Uno. Voy a hacer un poquito más ancho. Cero uno. Y acá es. Un medio. Y menos tres. Medios. Vamos a poner un poquito más separado. Ahí está. Entonces esto. Yo lo voy a poner acá abajo. Y vamos a hacer la verificación. Sí. Para ver si hicimos correctamente. Y si está bien. Bien. Coge. Acá tenemos. Menos tres. Por cero. Es cero. Menos. Acá yo le voy a poner un. Después le agrego un igual acá. Menos tres. Por cero. Es cero. Más. Dos. Por. Un medio. Es. Uno. Sí. Porque se simplifica el dos. Del numerador con el dos del denominador. Y acá tenemos. Menos tres. Por uno. Es menos tres. Más. Dos. Por menos tres medios. Simplificamos numerador con denominador. Y nos queda. Menos tres. Menos tres. Más. Menos tres. Creo que me equivoqué. En algún signo. En algún momento. Menos tres. Más. Menos tres. ¿Lo oí? Sí. Fijaste cuando. Creo que cuando operaste. Y la dos. Como lo voy a decir la dos. Más. Menos tres. Por fila uno. Sí. Cuando operas eso. Haciendo. Por ejemplo. Menos tres. Por una. Y sumado. Menos tres. Abajo. Dar menos seis. En lugar de cero. Acá. Vamos a ver. Cuando yo operé la fila dos. Entonces acá tenemos. Dos. Dos más. Menos tres por cero. Es menos dos. Tenemos que. Uno. Más. Tres por. Uno. Más. Menos tres por cero. Es uno. Y tenemos que. Acá. Cero. Más. Menos tres por uno. Es menos tres. Este de acá. Uno. Hacia la izquierda. Al primero. Hacia la izquierda. Hacia la cero. Cuando. Hacia la cero. Si me puedes hablar un poquito más fuerte. Porque. No te escucho casi. Cuando comenzaste la operación. F2. Toma el valor de F2 más. Menos tres. Por estilo a uno. Y comenzaste esperando. Con el valor menos tres. Ahí. Más abajo. Ese. Sí. Ahí. Creo que no da cero. Como resultado. Ah. Claro. Sí. Tienes razón. Claro. Yo me confundí. Acá es tres positivo. Sí. Porque. Uno. Esto es. Menos tres. Más tres es cero. Claro. Entonces. Acá. Nos va a quedar como. Este dos. Sigue igual. No más. Este uno sigue igual. Claro. Y acá es tres. Uno por tres es tres. Claro. Efectivamente. Ahí estaba mi. Mi dislexia en evidencia. Invirtiendo. Signos y números. Entonces. Nos quedó. Menos tres medios. Positivo. Y entonces nos queda más tres. Y menos tres. Más tres es cero. Sí. Propiedad cancelativa de la suma. Tenemos. Uno por cero. Es cero. Más. Cero por un medio. Es cero. Después. Uno por uno. Es. Uno. Uno por uno es uno. Más cero por tres medios. Es cero. Entonces. Llegamos a la matriz identidad. Esto quiere decir que salvo nuestro. Salvo nuestro. No. Salvo mi. Mi pequeño error de signo. Llegamos a la matriz inversa. Sí. Ahora. Lo que vamos a hacer. Yo voy a. Mover esto un poquitito más para acá. Para ver si nos. Alcanza el lugar. Y calcular la matriz inversa. Calcular. El determinante de B. El determinante de B. Será. Con el método de Sarrus. Que esto va a ser así. Cero. Cero. Después acá. Vamos a ir. Uno. Uno. Dos. Y acá va. Tres. Uno. Cuatro. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es. Multiplicar. La diagonal principal. Sumando las otras diagonales principales. Menos las contradiagonales. ¿Cómo sería eso? Eso sería algo tal que así. Sí. Nos va a dar un número. Sí. Eso es lo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Va a ser. Uno. Multiplicado por uno. Multiplicado por cuatro. Que es la diagonal principal. Más. Las otras diagonales principales. Es que en este caso son uno. Donde yo tengo mi mouse. El uno. Más. Acá es uno. Por uno. Yo lo voy a hacer más largo. Sí. Uno por uno. Más. Perdón. Por cero. Que es el. El otro elemento. Sí. Más. Tres. Por cero. Por dos. Tres. Por cero. Por dos. ¿Sí? ¿Entienden de dónde yo saco los números? Yo lo voy a agrupar en. En paréntesis. Las multiplicaciones. Y voy a abrir un corchete. Si ustedes no entienden de dónde yo saco los números. Yo puedo. Lo que se puede hacer es. Ampliar la. La matriz. Por decirlo de alguna manera. Agregándole dos columnas. O dos filas. Sí. El resultado va a ser el mismo. Y ahora. Menos. Pongo. Un corchete de vuelta. Y multiplicamos. Las contradiagonales. Es decir. Cero por uno por tres. Cero por uno. Por tres. Cero por uno por tres. Más. Dos por uno por uno. Dos por uno por uno. Más. Cuatro por cero por uno. Cuatro por cero por uno. Tengo que mover esto un poquito más para acá. Ahí está. Y esto va a ser igual a. Me voy a poner el igual acá. Y esto va a ser igual a. Uno por uno por cuatro. Cuatro más. Cero. No lo ponemos. Cero tampoco. Cuatro. Menos. Sí. Y ahora tenemos. Cero por uno por tres es cero. Dos por uno por uno es dos. Más. Cuatro por cero. Es cero. Entonces esto va a ser igual a. Cuatro menos dos. Que va a ser igual a dos. Sí. El determinante de esta matriz. Es distinto a cero. Entonces. Admite inversa. Sí. Lo que yo voy a hacer es. No sé si yo dejé otra hoja acá. No voy a duplicarle esta. Esta hoja. Sí. Ahora estamos en la página seis. Y. Voy a borrar esto. Y vamos a calcular la inversa. De B. Este. No voy a. No. Ese no. Bueno. Ese sí. Y voy a. Voy a mover por acá. Y vamos. A poner el valor de su determinante. Entonces. Vamos a hacer. El cálculo. De la inversa. Utilizando Gaujardán. Tenemos que es. Uno. Cero. Cero. Uno. Dos. Tres. Uno. Cuatro. Acá. Voy a poner los. Signos de. Admiración. A modo de separador. Y acá la matriz identidad. Uno. Cero. 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 Ahí está. Ahí está. Voy a dejar. Bastante largo. Para. Las operaciones. Que tenemos que ir haciendo. Como nosotros. Ya tenemos. Uno. Cero. Cero. En la primer fila. No vamos a. Vamos a quedarnos. Con esa fila. Así. No vamos a cambiar. No vamos a intercambiar. Ninguna fila. Por otro. Entonces. Tenemos que transformar. En cero. Los elementos. Que estén. Por encima. Y por debajo. De la diagonal. En este caso. Va a ser. Fila dos. Toma el valor. De la fila dos. Más. El opuesto. Que en este caso. Es menos uno. De la fila uno. Y la fila tres. Toma el valor. De la misma fila tres. Más. El opuesto. Que en este caso. Es menos tres. De la fila uno. Ahí está. Vamos a. Vamos a dejar un pequeño espacio. Y vamos a empezar a operar. Entonces. Uno menos uno. Es cero. Cero. Menos uno. Es uno. Perdón. Uno menos cero. Es uno. Dos. Menos cero. Es dos. Acá tenemos que. Cero menos uno. Es menos uno. Uno menos cero. Uno menos cero es uno. Y cero menos cero. Es cero. Con la tercera fila. Tenemos que. Tres menos tres es cero. Uno menos cero es uno. Cuatro menos cero. Es cuatro. Cero menos uno. Es menos uno. Cero menos cero es cero. Y uno menos cero. Es uno. Cero. Transformamos. Las. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Y ahora. Como nos quedó un uno. En. En la segunda fila de la diagonal principal. Que es este. Este uno. Vamos a directamente. Transformar en cero. Los elementos que estén por encima y por debajo. De la diagonal principal. Que en este caso. El único que tenemos que transformar es la fila tres. Y la fila tres. Va a tomar el valor de sí mismo. Fila tres. Más. El elemento opuesto. Que queremos que se haga cero. Multiplicado por la fila dos. Dejamos un espacio. Y vamos a copiar. Ahí está. Y nos va a quedar. Algo tal que así. Uno menos uno es cero. Cuatro menos dos es dos. Uno menos uno. Perdón. Menos uno. Menos uno. Menos dos. Cero menos uno. Menos uno. Y menos uno. Perdón. Uno menos cero. Es uno. Yo voy a agregar un espacio. O sea que quede más o menos todo en la misma línea. Entonces. Ahora tenemos que transformar. Nuestro último elemento de la diagonal principal. Que va a ser fila tres. Multiplicada por el inverso. De dos. Que en el inverso multiplicativo. Que en este caso es un medio. Un medio de fila tres. Dejamos un espacio. Voy a copiar este. Vamos a mover un poquito más para arriba. Este lo voy a cortar. Ahí está. Tenemos que. Dos dividido dos es uno. Menos dos. Dividido dos es menos uno. Menos uno. Dividido dos. Es menos un medio. Y uno dividido dos. Es un medio. Acá. Es cuando agregamos espacios. Ahí está. Y ahora tenemos que transformar en cero. Los elementos que estén por encima de la diagonal principal. Yo voy a continuar a un costado. Este determinante de B lo voy a poner por ahí. Todo esto lo vamos a eliminar. Este tiene que ser más ancho. Y ahí vamos a hacer las operaciones. El único elemento que tenemos que transformar es la fila dos. Entonces la fila dos va a tomar el valor de sí misma. Más el elemento que queremos transformar en el opuesto del elemento. ¿Sí? El opuesto de dos. Es menos dos. Por la fila tres. Que es la que tenemos el uno. Y estamos utilizando. Entonces agregamos nuestro espacio. Y cero. Perdón. Dos menos dos es cero. Y acá. Menos uno. Multiplicado por menos dos es dos. Menos uno más dos es uno. Y acá. Menos un medio por menos dos es uno. Uno más uno es dos. Si no me equivoco. Y un medio por menos dos es menos uno. Menos uno más cero es menos uno. ¿Sí? Si no me equivoqué. Ningún cálculo. Ni ningún signo. Esta sería la inversa de B. ¿Sí? La matriz inversa de B. Yo voy a acomodar un poquitito más. Por acá. Que es. Uno. Cero. Cero. Uno. Dos. Menos uno. Y. Menos uno. Menos un medio. Y un medio. Vamos a acomodar más o menos. Para que estén en la misma columna. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora lo que debemos hacer es. Calcular. Verificar. Si la matriz B. Ahora yo lo que voy a hacer es. Duplicar. Este. Ahí está. Y acá voy a poner mi asterisco. Ahí está. La matriz B es. Uno. Cero. Cero. Uno. Uno. Dos. Y tres. Uno. Cuatro. Y esto va a ser igual. Igual. Y esto va a ser igual a. Uno por uno es uno. Más cero es uno. Después. Y esto va a ser igual a. Uno por. Uno por. A ver. Esta fila. Por esta columna. Es uno. Esta fila. Esta fila por esta columna. Sí. Uno por cero es cero. Cero por uno es uno. Cero por cero es cero. Cero por uno es cero. Cero. Y cero acá. Y cero acá. Cero acá. Nos da cero. Y tenemos que. Uno por uno es uno. Más. Dos por uno es dos. Más. Menos uno por menos uno es menos tres. Menos tres más tres es cero. Y ahora. Uno por cero es cero. Más. Dos por uno es dos. Más. Menos uno por menos uno es menos uno. Dos más menos uno es uno. Y tenemos uno por cero es cero. Dos por dos es cuatro. Uno por menos cuatro es menos cuatro. Cuatro menos cuatro es cero. Menos uno por uno es menos uno. Más. Tres menos un medio por uno es menos un medio. Y un medio por tres es tres medios. Menos uno. Menos un medio es menos tres medios. Sí. Dos por uno es dos. Dos. Menos dos menos uno es menos tres. Menos tres medios más tres medios es cero. Después tenemos. Menos uno por cero es cero. Un medio por uno. Perdón. Menos un medio por uno es menos un medio. Más. Un medio por uno es un medio. Menos un medio más un medio. Nos da cero. Menos uno por cero es cero. Menos un medio por dos es menos uno. Y. Un medio por cuatro es dos. Menos uno más dos es uno. Y llegamos a la matriz identidad. Entonces nuestra inversa es correcta. Hasta acá. ¿Están entendiendo? Me preocupa que el último mensaje que me enviaron por el chat es a las nueve y treinta y cinco. Yo no sé si los deje durmiendo o si. Están todavía. Sí, se entiende. Se entiende muy bien por mi momento. O por mi parte al menos. Perfecto. Perfecto. Entonces. Lo que sí. Junto a esta aprobación. Yo me salgo y vuelvo a entrar. ¿Sabes? Así me. Porque tengo que cambiar la red de dispositivo. Perfecto. Ahora. Lo que nos queda. Por calcular. Es los determinantes de las matrices que sean mayores a tres por tres. Creo que este ejercicio que yo dejé acá planteado era para calcular el determinante nomás. Y terminé calculando las inversas. Y tenía que calcular las inversas de estos. Pero igualmente. No. No pasa nada. Sí. Porque todas estas son cuadradas. Ahora. Lo que nos falta por ver. Sí. Estoy en la séptima. Sí. Esta la voy a eliminar. Porque no creo que me alcance el tiempo. Sí. Es calcular determinantes de matrices. Sí. En el que sean matrices. De por lo menos tres por tres. O más grandes. Porque cuando son de dos por dos. Es fácil. Nosotros sabemos cómo se calcula. Cuando tenemos matrices. Que son más grandes que tres por tres. Las tenemos que calcular. Multiplicando. Perdón. Sumando. Los cofactores. De toda una fila. O toda una columna. Sí. Según sea conveniente para nosotros. Y acá es donde tenemos que. Prestar atención. A los. A las propiedades de los determinantes. Sí. Que si tenemos. Alguna. Alguna fila o columna. Que sea resultado de multiplicar o. O operar dos filas o columnas. El determinante. El determinante daría cero. ¿Cómo sería ese caso? Por ejemplo. Acá tenemos. Dos. Cero. Cuatro. Si nosotros acá. Por ejemplo. En alguna de estas filas. Tuviésemos. Tuviésemos. Por ejemplo. Cuatro. Cero. Ocho. Ahí nosotros sabemos. Que la columna. Tres. Es lo mismo que decir. El doble de la columna uno. Sí. Entonces. El determinante. De esa matriz. Va a dar cero. O si tenemos. Dos. Columnas iguales. El determinante. Cero. Si tenemos. Toda una fila. O toda una columna. De ceros. El determinante. Es cero. Si. Si tenemos. Alguna fila. O columna. Que sea. Combinación lineal. De alguna. O otra. También. Va a dar cero. Entonces. Vamos a proceder. ¿Cole? Vamos a proceder. Con el primero. Sí. Para calcular. El determinante. Del primero. Sí. Podemos utilizar. Sarrus. O los cofactores. Sí. Yo. En este caso. Voy a utilizar. Los cofactores. ¿Por qué? Porque el método de Sarrus. Ya lo vimos. Al calcular. El determinante. De B. Sí. Que. Al calcular. El determinante de B. Que es. Multiplicar. A toda. A toda. La diagonal principal. Más. Las otras. Diagonales principales. Los cofactores. Menos. Las contradiagonales. Entonces. Vamos a hacer los cofactores. Que es el siguiente caso. Que les puede tocar. Sería así. Tenemos. 2. 1. 1. 1. 0. 3. Menos 1. Y 4. 1. 1. Cuando calculamos. Determinantes. Con. Los cofactores. Siempre tenemos que apuntar. A elegir. La fila o columna. Que tenga mayor cantidad de ceros. O que tengan todos unos. Por el resto. Es indistinto. Sin que tengan ceros. Porque el cofactor. Se calcula. De la siguiente manera. Voy a ver como. Como acomodo acá. Para que quede entendible. Por ejemplo. En nuestra primer columna. La columna 2. 0. 4. Tenemos un cero. Que es la que vamos a elegir. Y el determinante. Va a quedar. De la siguiente forma. Vamos a tomar. La posición. Vamos a utilizar. Toda la columna. Entonces. Lo primero que hacemos. Tomar. El signo. Que va a estar dado. De la siguiente manera. Así multiplicamos. A menos 1. Elevado. A. La posición. De la fila. Más la posición. De la columna. Así. Esto en la teoría. Se denota como. IJ. Así que en este caso. Sería. Fila 1. Más. Columna 1. Todo esto. Multiplicado. Por el menor. De la matriz. En esas posiciones. El menor. De la matriz. Que queda. De la posición. 1. 1. Si. Yo lo voy a poner acá. Con un enter. Este lo voy a poner abajo. Y si creo que se va a entender mejor. Va a ser el siguiente. Si. Este. Lo voy a acomodar acá. Va a ser el determinante. Si. Ahí. Más o menos. Están alineados. Acá. Perdón. Acá yo me olvidé de. Multiplicar esto por dos. Ahí está. Agarramos y. Nos posicionamos en la fila 1. Columna 1. Tomamos el signo. Que es. Menos 1. Elevado a la. Posición de la fila. Más la posición de la columna. Por. Por. El elemento. Que está. En. En esa posición. O sea. El 1. 1. Multiplicado por el 2. Por. El determinante del menor. El determinante del menor. Se obtiene tapando. Toda la fila. Y toda la columna. Del elemento. Que estamos tomando. ¿Cómo sería eso? Nos quedaría. El determinante de. Perdón. De. 3. Menos 1. Y de 1. 1. Si. Se entiende nosotros. Es como que si. Yo agarrase. Y. Y borrase. Estos elementos. Si. Como que yo borro estos. Y estos. Si. Del 2. Ven. Y tomo el determinante. De la matriz. Que me queda. Resultado. Si. Se entiende. Agarro. Como que si. Tachase. O dejase de. De mirar. Desapareciesen estos elementos. Y pongo. Menos 1. Por. El elemento 2. Ese menos 1. Va a estar. Elevado a la. Posición de la fila. Más la posición. De la columna. Por el determinante. Del menor. Si. En este caso. Nuestro. Nuestro determinante. De mayor. Es una matriz. De 3 por 3. Entonces. Queda 2 por 2. Que tenemos acá. De 3. Menos 1. 1. 1. Y así. Con todos los elementos. De la columna. Y acá viene. Por lo que es interesante. Elegir el que tenga mayor cantidad de ceros. Y acá ponemos. Menos 1. Elevado. A la. A fila 1. Columna 2. Y acá. Si. Nosotros ahora. Yo lo voy a. Ahora estamos posicionados en el 0. Entonces vamos a tachar. Por así decirlo. O tapar. Estos de acá. Y tenemos la situación de que hay un 0. Si lo multiplicamos por 0. Y nosotros al multiplicar por 0. Sabemos que cualquier cosa por 0. Es 0. Entonces no es necesario. Pero yo lo voy a. A poner. Como es. El primero que estamos haciendo. Pero ya no es necesario. Calcular el determinante. Si. Que va a estar dado por 1. 1. 1. 1. Porque sabemos que no importa que nos dé esto. Va a ser 0. ¿Se entiende? Y ahora sumamos. Ahora yo espero que funcione. Ahí está. Recupero el número. Ahí está. Entonces ahora. Calculamos el último. Si. El del 4. Entonces hacemos. Nuestro signo. Menos 1. Elevado. A. Fila 2. Columna 1. Claro que yo me confundí. Epa. Acá es fila 3. Columna 1. Perdón. Fila 3. Columna 1. Y acá es fila 2. Columna 1. Multiplicado por el 4. Multiplicado por el determinante. Sí. Y el determinante resultante de tapar la fila y la columna que están en la posición del 4 es. 1, 1, 1. 3, menos 1. Ahí está. Y siempre que tengamos una. Calcular el determinante de una matriz, por ejemplo, a 4x4. Vamos a utilizar este método. De una matriz de 5x5. También utilizamos este método. Reduciéndolo a determinantes de matrices 4x4. Y esos determinantes de 4x4 tenemos que reducirlos a determinantes de 3x3. Y aplicar el método de Sarros. También, si queremos, podemos reducirlos a matrices 2x2. Dependiendo de cómo queramos calcular. Entonces yo voy a poner un enter. Otro enter. Vamos a poner un igual. Vamos a poner menos 1 elevado al cuadrado es 1. 1 por 2 es 2. Ahora, 3 por 1 es 3. Menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. 3 más 1 es 4. Entonces nos queda 2 por 4. Y este determinante es 3 por 1 es 3. Menos 1 por menos 1 es menos 1. Pero como tengo un menos antes, ese menos 1 nos queda positivo. 3 más 1 es 3 más 1 es 4. 3 más 1 es 4. Menos 1 elevado al cubo es menos 1. Menos 1 por 0 es 0. 0 le ponemos. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. 1 positivo por 4 es 4. Por 1 por 1 negativo es 1 negativo. Menos 1 por 3 es 3. menos 1 menos 3 es menos 4 menos 4 y esto va a dar como resultado 2 por 4 es 8 8 menos 16 es igual a menos 8 el determinante de esta matriz es menos 8 ¿se entienden cómo es? el determinante por los cofactores y esto se aplica a todos los determinantes de las matrices por ejemplo vamos a calcular el del C esta matriz de 4 por 4 que me va a costar un poquito escribir todos los números tenemos 0, 0, 0, 2 lo bueno es que los profesores fueron buenos y pusieron muchos ceros 1, 0, 0, 3 no, 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 acá es 1, 0, 0, menos 2 y este es 2 3 6 4 así copié bien 0, 0, 2 1, 0, 1, 5 1, 0, 0, 2 y 2, 3, 6, 4 para el determinante de esta matriz vamos a tomar la fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros si en este caso tenemos dos alternativas o tomamos la segunda columna yo estoy resaltando si la segunda columna o la primera fila que son las que tienen mayor cantidad de ceros entonces vamos a calcular vamos a tomar la primera fila que va a ser el más sencillo creo empezamos yo le voy a acomodar más o menos ahí tenemos 0 para la la primera columna para la fila 1 columna 1 más 0 más 0 2 por el signo que lo denotamos como menos 1 elevado a la a la posición de la fila 1 más la posición de la columna 4 multiplicado por el determinante del menor que queda el menor que queda como es de 4 por 4 va a quedar un determinante un menor de 3 por 3 yo voy a copiar esto acá agregar un enter acá vamos a dar cuenta que están alineados el menor que nos queda el menor que nos queda el menor recordemos que es tapando toda la fila y toda la columna y nos queda un menor dado por 1 0 1 1 0 0 y 2 3 6 entonces tenemos que calcular este menor este menor lo vamos a calcular por Zarrus yo le voy a voy a poner un igual acá vamos a resolver vamos a quitar todos los ceros 1 elevado a la quinta potencia menos 1 elevado a la quinta potencia es menos 1 2 por menos 1 es menos 2 multiplicado por 1 por 0 por 6 es 0 2 perdón 1 por 3 por 1 es 3 2 por 0 0 por 0 es 0 yo voy a poner un corchete tengo que poner un corchete porque acá va un paréntesis menos y ahora la contra diagonal 1 por 0 por 2 es 0 más 0 por 3 por 1 es 0 más 0 perdón 6 por 0 por 1 es 0 sí voy a resaltar hacemos la principal multiplicada en 3 y más las secundarias que sería 1 por 3 por 1 queda 3 y después la última que es 2 por 0 por 0 queda 0 menos las contradiagonales multiplicadas 1 por 0 por 2 que es 0 más 3 perdón más 0 por 3 por 1 que es 0 más 6 por 0 por 1 es 0 cerramos nuestro corchete y esto va a ser igual a menos 2 por 3 menos 2 por 3 menos 6 entonces el determinante de esta matriz que yo voy a borrar estos tachones ahí está es menos 6 sí acá también yo pude haber utilizado el menor en esta matriz de 3 por 3 si quería como tengo tres ceros perdón como tengo dos ceros en esta columna pude haber utilizado pude haber dicho que era igual a 3 por el menor resultante que el menor resultante sería 1 1 1 0 y que igualmente me debería dar el mismo resultado inclusive capaz sería más corto solo que más largo de escribir se entiende hasta acá se entiende bueno entonces ya vimos todo lo que es sistemas lineales y matrices vimos cómo transformar una matriz una matriz en un sistema de ecuaciones y que yo lo voy a hacer nomás acá una linda llavecita sí ahí repito cómo saqué el primer paréntesis te referís a este que está acá ese paréntesis sí voy a escribir en un cálculo auxiliar ese paréntesis es resultado de a ver si me deja escribir ese paréntesis es el resultado de poner de multiplicar 1 por 0 por 6 más 1 1 por 3 por 1 más 2 por 0 por 0 si si ustedes no lo ven tan rápidamente lo que pueden hacer lo que pueden hacer ampliar extender digamos extender ya sea en columnas o en filas por ejemplo así 2 3 6 por ejemplo acá este es el determinante que queremos calcular por sarros lo que hacemos es agregarle o duplicarle las dos primeras si quedando 1 0 1 y 1 0 0 y ahí queda más visual lo que son las diagonales principales y las contradiagonales entonces nos van a quedar acá está la diagonal principal 1 0 6 la otra diagonal que yo les digo 1 3 1 y la última que queda es la 2 0 0 si se entiende yo le voy a sacar el marcador y lo mismo con las contradiagonales las contradiagonales son las otras nos queda 1 0 2 acá este marcador ya no me sirve voy a usar el punterito láser nos queda esta diagonal 1 0 2 que es la que representa acá que hay un 0 entonces quedan 0 después 0 3 1 que es este 0 que está representado y la última 6 1 0 que es este 0 que está representado acá esto pueden hacer sin problema ya sea ampliando acá yo le voy a poner con una línea para que se entienda que está ampliado ya sea con dos columnas hacia abajo o también pueden perdón con dos filas hacia abajo o también pueden ampliarlo con columnas es lo mismo según les sea más fácil si yo le voy a poner una línea acá duplicando las columnas 1 0 1 0 y 2 3 y ahí también les queda más visual diagonal principal diagonal secundaria diagonal secundaria y la contra diagonal la contra diagonal secundaria y la otra contra diagonal secundaria y de todas las formas le va a dar el mismo resultado sí y eso sería todo lo que es todo lo que es determinantes ahora vimos como transformar un una matriz una operación entre matriz a un sistema de ecuaciones que no me salió tan feo la llave había sido ahí está sí cómo resolverlo cómo plantear y resolver ir despejando las operaciones que podemos hacer entre matrices vimos vimos cómo resolver sistemas de ecuaciones a través de una matriz con Gauss-Jordain repasamos dos y también vimos cómo obtener el inverso de la matriz utilizando Gauss-Jordain si 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 prestaran atención Gauss-Jordain está en un común entre estas dos unidades entre sistemas lineales y matrices si el método de Gauss-Jordain el método de eliminación de Gauss-Jordain es importante en esta materia o por lo menos cuando yo cursé en el programa que estaba de matemática 2 aprender Gauss-Jordain te permitía prácticamente resolver tres unidades y es un método relativamente simple que si uno lo practica lo va lo va desarrollando más y más rápido y también el método el Gauss-Jordain se aplica al último tema que entra en su parcial que yo tenía por acá según lo que me compartieron en los trabajos prácticos solo que para ese tema no me alcanzó el tiempo de preparar y para 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 el último tema que es vectores rectas y planos no me alcanzó el tiempo de prepararles bien una clase y eso es lo único que les voy a deber porque si bien yo me acuerdo más o menos cómo se realizan los cálculos y las cosas que se hacen no me acuerdo con con tanto detalle y de manera de una manera con más digamos con confianza como para darles la clase porque con el conocimiento que tengo probablemente les mareé y yo no les quiero perjudicar así que uno de los temas más interesantes es este de vectores rectas y planos pero es el único tema que les voy a deber sí y hasta acá hasta acá quedaría lo que es la clase de apoyo digamos que si si ustedes quieren o tienen una duda sobre algún ejercicio o algo que quieran quieren que hagamos yo no tengo problema y resolvemos si tienen dudas yo les puedo tratar de satisfacer las dudas que tengan igualmente esta clase está grabada y se va a subir a un canal de youtube y les vamos a compartir los enlaces para que vean más adelante preferiblemente que no sea necesario que lo vean para el recuperatorio pero lo pueden consultar yo lo voy a dejar de grabar no yo dejé de compartir esto yo estaba compartiendo más los enlaces los enlaces Gracias.